Esta es la segunda parte de nuestra iniciación a la apologética. La apologética es la defensa de la fe. Nosotros defendemos la fe porque la fe es un tesoro, pero además porque es un tesoro que abre los demás tesoros, es un tesoro que cuida los demás tesoros. Decíamos que es lo mismo que sucede con la contraseña que necesitas para usar tu computador o para llegar a tu correo electrónico. Decíamos que es lo mismo que sucede con tu tarjeta de crédito, que es algo muy pequeño, pero que abre mucho. Lo mismo que sucede con una llave. Una llave es pequeña, pero la llave abre toda la casa. La fe es el cimiento de toda la vida cristiana. Perder la fe, cambiar la fe, enfermarse en la fe, agrietar la fe, es poner en peligro todo el edificio, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. Por eso necesitamos cuidar la fe. Y decíamos que hay ataques informales y hay ataques formales. Los ataques informales son los que suceden no porque alguien los esté planeando, sino porque la vida es complicada, la vida tiene sus dificultades. Y como tiene dificultades, entonces resulta que hay accidentes, hay enfermedades, hay contratiempos, hay sorpresas amargas, que a veces hacen tambalear la fe de uno. Si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Esta es una pregunta que aparece de varios modos en distintos libros de la Biblia y que realmente es un ataque contra la fe, porque uno siente, si yo soy bueno, a mí no me debería pasar nada malo. El otro ataque informal que vimos es el ataque que se propicia cuando uno se descuida, cuando uno se vuelve negligente, perezoso para cultivar la fe. A medida que la relación de fe se va enfriando, entonces Dios va apareciendo cada vez más distante. Y un Dios distante se vuelve un Dios innecesario. Y un Dios distante se vuelve un Dios que yo no quiero que me dé órdenes. Cuando uno sabe quién es Dios, cuando uno conoce del amor de Dios, uno tiene una certeza, lo que Dios manda, lo manda por mi bien. Pero en cambio, si Dios me parece un Dios lejano, entonces lo que Dios manda me empieza a parecer caprichoso, y me empieza a parecer imposible. Por eso tantas personas que tienen un Dios lejano, sienten que lo que Dios manda es una cosa imposible, es una cosa inadecuada, es una cosa irracional. Especialmente si Dios quiere meterse con la vida de uno, con el dinero de uno. La persona que se descuida en su fe, la persona que se aleja de la oración, o que tiene una oración superficial y rutinaria, es una persona que fácilmente mira los mandamientos de Dios como cosas imposibles. ¿Y sabe por qué las mira como imposibles? Porque en el fondo quiere tener un espacio de su vida donde quiere ser el Señor. Entonces, por ejemplo, hablamos de que Dios es nuestro Señor. Yo digo Dios es mi Señor, pero yo quiero seguir manejando mi plata como a mí se me dé la gana. Entonces, como yo quiero manejar mi plata a mi manera, cuando Dios dice que mi dinero tiene una hipoteca social, y que mi dinero no puede ser únicamente para mi placer, entonces yo me rebelo contra Dios. Cuando una persona no admite a Dios como Señor de toda su existencia, usualmente busca espacios de la propia vida donde mandarlo. Entonces, en mi plata mando yo, en mi sexo mando yo. Entonces, Dios que no se venga a meter con mi intimidad, yo veré lo que yo hago con mi sexualidad, porque es mía, porque es mi cuerpo, porque yo lo manejo, ¿ve? Entonces, la persona que se descuida en la fe, la persona que se aparta de Dios, es una persona que empieza a tener espacios de la vida donde quiere mandar, espacios impermeables a la acción de Dios. No solo eso, esa persona, como decíamos ayer, utilizando el dialecto de la costa atlántica colombiana, queda madurita. Está madurita, ¿madurita para qué? Madurita para que llegue cualquier secta y le diga, ahora sí vas a conocer a Jesús. Ay, sí, 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 enséñenme cómo es Jesús. ¿Por qué pasa eso? Porque la persona, como estaba descuidada, es la persona que está lista para que se la lleve el lobo. Es lo mismo que pasa en un rebaño. ¿Cuál es la oveja a la que primero ataca el lobo? La oveja que está separada del rebaño. Una oveja que está en el centro del rebaño, la oveja que está protegida por las demás ovejas, es una oveja que es difícil de atacar. Pero en cambio, la oveja que está por ahí descarriada, la oveja que está por ahí sola, la oveja que ya se ha distanciado del rebaño, esa es presa fácil para el lobo. Entonces, cuando uno se va descuidando en la fe, se va descuidando en la fe, va siendo presa fácil para el ateísmo, para la secta, para la brujería, y también para todo tipo de sistemas de meditación, incluyendo la meditación de la pelota. Cualquier cosa que le propongan rara le parece interesante. Que hay un señor que le adivina a uno la suerte mirando el cuello. Hay que ser algo que yo tengo. Mírenme en mi cuello a ver. Y la gente no ve el peligro en eso. Le parece normal que le lean el horóscopo, le parece normal que le adivinen la suerte, le parece normal, todo le parece normal. ¿Por qué? Porque como está lejos, el pastor ya no reconoce su voz. Jesús dice en el capítulo décimo de San Juan, mis ovejas conocen mi voz. Pero la ovejita que está retirada, que está distraída, esa oveja no conoce la voz de Dios. Bueno, esos son los ataques informales. El ataque que viene de la situación del mal, o sea, del problema del mal, y el ataque que viene del descuido de la propia fe. Ahora vamos a hablar de los ataques formales. Los ataques formales son aquellos que provienen de grupos más o menos sólidos en su organización, grupos que tienen un propósito explícito de quitar la fe. ¿Qué tipo de ataques vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar cuatro tipos de ataques para tener una clasificación general. Y esos cuatro tipos de ataques son como cuatro grandes capítulos en los que tiene que prepararse el apologeta cristiano-católico. Cuatro tipos de ataques. Primero, el ateísmo. Clarísimo. Segundo, las sectas. Tercero, nueva era y parecidos. Cuarto, ciertas versiones de política y de tecnología que los vamos a llamar humanismos incompletos. Entonces, los ataques son cuatro. Los ataques formales son cuatro. El ateísmo como tal, luego las sectas, luego la nueva era y luego los humanismos incompletos. Vamos a mirar uno por uno de esos. El ateísmo. El ateísmo, pues obviamente es la negación de Dios. Hay muchas personas que niegan a Dios basadas en lo que la ciencia enseña. A ese llamamos el ateísmo cientificista. Esta es una tentación muy fuerte para los jóvenes en la universidad. Ateísmo cientificista. Ojo, no dijimos ateísmo científico. Porque una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. Son dos cosas diferentes. La ciencia es una actividad humana noble, ardua y seria que produce conocimiento. La ciencia es la investigación disciplinada, rigurosa, objetiva dentro de lo que cabe de la naturaleza, del ser humano, de la historia, del cosmos. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. La ciencia es una cosa muy seria. Es una cosa muy respetable. Y la iglesia católica tiene un gran aprecio y un gran respeto por la ciencia. ¿Qué es el cientificismo? El cientificismo es no ciencia, sino la ideología de aquellos que creen que el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Esa es la diferencia entre ciencia y cientificismo. La ciencia es el cuerpo de conocimientos y sobre todo el método riguroso que lleva a adquirir esos conocimientos como la física, como la biología, como la matemática. Eso es ciencia. Y normalmente los científicos son personas serias, personas rigurosas, personas exigentes consigo mismas y personas exigentes también en aquello que consideran como verdadero o como falso. Esa es la ciencia. ¿El cientificismo qué es? Es la ideología. ¿Eso qué quiere decir ideología? Quiere decir, sistema de ideas es la ideología que predica o que considera como único conocimiento válido el conocimiento científico. Entonces, según el cientificismo, fíjense la distinción que hacemos. El problema no es la ciencia, el problema es el cientificismo. La iglesia no le tiene miedo a la ciencia, ni a la psicología, ni a la fisiología, ni a la neurología, ni a la física, ni a la matemática, que algunos llaman la reina de las ciencias. La iglesia no le tiene miedo a la ciencia. La iglesia en cambio sabe que el cientificismo es el que envenena. Y que es una postura cientificista, la de que dice, mientras a mí no me muestren en un microscopio a Dios, yo no creo en Dios. Mientras a mí no me muestren en un telescopio a Dios, yo no creo en Dios. Mientras no me demuestren con un teorema que Dios existe, yo no creo en Dios. Eso se llama cientificismo, porque estamos diciendo que el único conocimiento válido es el conocimiento de la ciencia. Entonces, los estudiantes universitarios, con mucha facilidad, se enfrentan con el cientificismo. Una persona joven, hoy por hoy, casi en todas las universidades, se encuentra con este sistema de pensamiento, se encuentra con esta dificultad. Eso se llama cientificismo. Obviamente, la persona que está en el cientificismo, es una persona que considera que todo lo de la religión es fábula, mentira, patraña, mito. El cientificista, no el científico. Científico significa serio. Cientificista significa que es un charlatán que exagera el alcance de la ciencia. Ese es el cientificista. Entonces, el cientificista exagera lo que la ciencia puede alcanzar, y por eso el cientificista considera que la religión es un estorbo para la raza humana. Por eso se llama un ataque formal. Entonces, por ejemplo, le preguntan al gran científico, pero qué pesar que además de científico es cientificista. El gran científico colombiano Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás es un gran científico, pero qué pesar que también es cientificista. Rodolfo Ginás ha hecho muchas investigaciones sobre el cerebro y casi siempre que le hacen preguntas sobre qué necesita Colombia para seguir adelante en su desarrollo, la respuesta a Rodolfo Ginás es, tiene que sacudirse la superstición de la religión, sobre todo la religión católica. Eso se llama cientificismo. El cientificista más venenoso, más virulento que tiene la humanidad hoy por hoy probablemente sea un británico, que se llama Richard, o sea, como Ricardo Richard, Dawkins. Ese Dawkins escribe la letra D de dedo, D-A-W-K-I-N-S. Richard Dawkins es un biólogo con especialidad en evolucionismo, que desde hace años, desde hace unos 25 años, en todo lo que escribe, escupe en contra de Dios, ataca el cristianismo sobre todo, se burla de la Biblia, es un ataque formal a la fe. Richard Dawkins, una de sus obras más conocidas es El Gen Egoísta, pero de las obras que más daño hacen y donde más muestra él su profundo odio a la religión, especialmente al cristianismo, es la que se llama en inglés The God Delusion, que es algo así como el engaño de Dios, la mentira de Dios. No sé qué traducción le hayan puesto en español, disculpan esa ignorancia mía. En inglés se llama The God Delusion, el engaño de Dios. Hay muchos que están en esa misma línea, no hace mucho murió un ateo, hace unos dos años murió un ateo muy famoso llamado Christopher Hitchens, con la H, H-I-T-C-H-E-N-S. Christopher Hitchens, Christopher Hitchens dedicó los últimos 30 años de su vida a atacar a Dios, a burlarse de Dios. Es de los pocos que ha escrito, sacó un escrito absolutamente repugnante, malintencionado, de muy mala fe, atacando a la madre Teresa de Calcuta. Es decir, para él todo lo que sea fe, por el hecho de ser fe, hay que atacarlo. Esos son cientificistas. Otro cientificista famoso es Peter, que se escribe Peter, por supuesto. Peter Singer, como si dijera cantante. S-I-N-G-E-R. Peter Singer. Y hay otro, que también es muy famoso. Yo les doy estos nombres, porque es posible que ustedes se hayan encontrado con conferencias de ellos, y porque, acuérdense que los medios de comunicación son serviles frente a esta ideología atea, y hacen lo posible por ir metiendo el veneno. Entonces, los canales que ustedes y yo creíamos que eran canales neutros de la ciencia, como decir History Channel, o como decir Discovery Channel, esos canales están en manos de enemigos de la fe. Cuando ustedes vean un programa de televisión en Discovery Channel, sobre Cristo, sobre la historia, sobre la iglesia, sobre la Eucaristía, ya ustedes tienen que saber, esto lo hicieron enemigos de la fe. Si usted ve un programa de Discovery Channel, sobre los arrecifes en Australia, seguramente es muy bueno y no tiene ningún problema. Si usted ve un programa de Discovery Channel, sobre el origen de la teoría de los quarks en física, seguramente no tiene ningún problema. Pero cuando Discovery Channel vaya a hablar de religión, yo le pido a usted que usted omita ese programa, o si no, prepárese, porque lo que va a recibir es realmente una andanada malintencionada, un ataque malintencionado, perverso, malicioso. Y uno dice, ¿pero por qué quieren acabar con la fe? La respuesta es muy sencilla, porque la gran defensora de la fe es la iglesia católica, y porque la iglesia católica es una rueda, un palo en la rueda, para los intereses económicos de los que viven, de la industria del aborto, de la industria de los anticonceptivos, y de tantas otras industrias que mueven miles de millones de dólares. La única institución que se atreve a oponerse mundialmente, globalmente, al aborto es la iglesia católica. Entonces la iglesia católica fastidia enormemente. El negocio de los preservativos, esos condones, es un negocio que uno dice, bueno, una cosa pequeña, no. Es un negocio de miles de millones de dólares. ¡Miles de millones! Entonces, cuando la iglesia habla mal de los preservativos, o cuando la iglesia habla mal de anticonceptivos, o cuando la iglesia está en contra del aborto, está estorbando los negocios de estos. Como la iglesia no está de acuerdo con la promiscuidad, como la iglesia no está de acuerdo con el matrimonio gay, está dañando muchísimos negocios. La industria del turismo florece económicamente, por supuesto, se pone echa a perder la sociedad, pero florece económicamente allí donde se le hace propaganda a los gays. Porque resulta que el turismo gay, hoy en el mundo, está en un cierto boom. Entonces entrevistaban a uno de los primeros dueños de un hotel gay friendly. ¿Gay friendly qué quiere decir? Que son especialmente bienvenidos los gays en ese lugar. Entonces resulta que un argentino abrió un gay friendly hotel allá en Argentina. Entonces lo entrevistaban y decían, ¿y usted por qué tomó esta opción? ¿Usted es gay? Y él decía, no, yo no soy gay. ¿Y usted por qué entonces abrió este hotel y dijo? Porque la capacidad de gasto de los gays, la cantidad de dinero que dejan desde el momento que entran en propinas, en gastos, en órdenes a la habitación, en películas, el dinero que deja una pareja gay no la dejan dos o tres familias juntas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la iglesia habla en contra del mundo gay, es decir, no del mundo gay propiamente, sino de la práctica homosexual, se está metiendo con esos negocios. Entonces la iglesia es un estorbo. Por eso, el cientificismo siempre encontrará aliados en los grandes canales de televisión. Si ustedes están viendo televisión con sus hijos y sale un programa de Discovery Channel, de History Channel, de TNT o de cualquier cosa de esas, ustedes entiendan, de hecho la mayor parte de la televisión está vendida al enemigo. Ustedes entiendan que eso va a ser un ataque frontal a la fe. Estamos en el primer capítulo que se llama Ateísmo, el segundo es Sectas, ¿no? Pero todavía estamos en el primero, Ateísmo. Otros que están metidos hasta el fondo en el Ateísmo y que están metidos hasta el fondo en el atacar a la iglesia es la masonería. Hay que conocer mucho más sobre la masonería, aquí no podemos dar muchos datos, pero lo esencial es que recordemos que la iglesia ya desde el siglo XIX declaró que no se puede ser mazón y católico. Cada rato, revistas como Semana, que circula muchísimo aquí en Colombia, revistas como Semana están haciendo propaganda a la masonería, grupo de mazones, ser mazón no es tan malo, mazones y católicos, no sé qué, sacan y sacan cosas sobre la masonería. ¿Por qué es tan importante eso? Déjenme decirles que así como los grandes centros de poder, especialmente de poder en las comunicaciones en nuestro tiempo, están en manos de gays, porque eso es totalmente cierto, el periódico, el tiempo, la casa editorial, el tiempo está repleta del mundo gay, pero de una manera que ustedes no se imaginan. Yo por eso no puedo recomendar suscripciones a ese tipo de servicios, porque ustedes no esperen jamás que el periódico, el tiempo, la revista Carrucero, la revista Lolo, que pertenece a esa casa editorial, ustedes no esperen nada objetivo, ustedes no esperen nada imparcial de esa casa editorial. Los dueños de eso, en un porcentaje altísimo, lo sé por gente que trabaja ahí, están completamente metidos en esa forma de vida. Entonces, claro, ellos no van a querer que salga nada que está en contra de su forma de vida. Lo mismo sucede con la masonería, la masonería tiene un poder inmenso, un poder muy grande. Básicamente, la masonería se vende o se presenta a sí misma como una especie de asociación de mutua ayuda para los jóvenes, especialmente los jóvenes brillantes, inteligentes, estudiantes universitarios o jóvenes profesionales, es muy fácil y relativamente frecuente que lleguen invitaciones a entrar en la masonería. Siempre se presentan como asociaciones en las cuales se pueden tener muy buenos contactos, donde se puede tener muy buenas amistades, donde se puede alcanzar influencia y con la idea, con el señuelo de alcanzar poder, con el señuelo de tener buenas amistades, con el señuelo de mejorar ingresos, van metiendo a la gente. La masonería es una sociedad secreta aunque cada vez más se conocen sus secretos y dentro de sus ritos de iniciación está cada vez de un modo más claro el atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es poder. Y como quieren el poder a cualquier costa, quiere decir que quieren un poder sin una norma moral. La mayor parte de la política en el mundo, esto es muy triste, la mayor parte de la política en el mundo está vendida por completo a la masonería o en manos de masones. Por eso nos encontramos que a los políticos no les interesa nada, nada, lo único es votos y poder. si para eso tengo que venderle el alma a mi madre al diablo pues que se vaya prontico y que me paguen en votos. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que sea masonería, todo lo que venga de la masonería así se presenta con un rostro de humanismo y de filantropía y de no sé cuántas cosas eso es veneno puro. Y una vez más repito y dejamos este tema aquí todo toca decirlo resumidamente acuérdese que la masonería es incompatible con la fe cristiana. Últimamente la masonería siempre fue solo masculina últimamente están tratando de sacar unas ramas femeninas para captar a quienes a las ejecutivas exitosas esas que tienen cheques de muchos ceros esas les interesan esas que tienen poder no pueden quedar por fuera entonces ya quieren sacar una rama femenina lo han intentado aquí en Colombia no intentaron una rama femenina de la masonería cosa que va en contra de la tradición de la misma masonería que siempre fue únicamente masculina. Pasemos al segundo punto las sectas las sectas son un ataque frontal no tanto a la existencia de Dios obviamente sino a la iglesia católica. Lo primero que quiere decirles sobre las sectas es que hay muchísimo material en internet para defenderse de los ataques permanentes repetitivos fastidiosos de los grupos protestantes hay especialmente dos páginas de internet que quiero citar una se llama apologética católica así todo pegado sin tilde sin tilde apologética apologética católica punto org apologética católica punto org usted entra a esa página y tiene secciones muy amplias para las preguntas que de una manera enfermiza obsesiva repetitiva fastidiosa presentan estos de las sectas que nosotros adoramos imágenes que el único salvador es Jesucristo que la eucaristía es una idolatría y repiten una y otra vez algunos utilizan una técnica que se llama técnica de choque que es técnica de choque pegarle una insultada hasta cuando va a seguir usted con la gran ramera y el católico ay yo que hice usted no sabe que la iglesia católica es la gran prostituta y el impacto del insulto hace que uno quede como dicen popularmente en algunos lugares de Colombia turuleto y se van a la apocalipsis claro y entonces te citan el pasaje del apocalipsis y te dicen mire aquí estás y aquí dice mire la gran ramera que está sentada sobre siete colinas ese es el Vaticano y el Papa el anticristo y eso se llama técnica de choque y el católico queda ay entonces o sea que si la iglesia es la gran ramera y el Papa es el anticristo pero el Padre Santi ¿qué es? y el Padre Santi y el Padre Santi no cambia el tema entonces eso se llama técnica de choque la técnica de choque les ha servido muchas veces en Ecuador todavía más que en Colombia en Ecuador utilizan mucho la técnica de choque entonces es el pastor protestante que agarra una imagen de la Virgen y dice pues si este es el ídolo hay que destruirlo revienta la estatua contra el suelo y luego le da una patada a la cabeza de la Virgen y destruimos el ídolo aleluya hermano destruimos el ídolo y claro el grupo de exaltados y de fanáticos aplaude si se destruyó el ídolo de la Virgen María hay algunos que utilizan técnica de choque otros como la misión carismática internacional y algunas otras parecidas utilizan la técnica de inanición ojo que esta es más sutil pero es una técnica muy peligrosa ¿en qué consiste la técnica de inanición? yo le voy a decir en qué consiste consiste en que a una persona se la puede matar hundiendo ni un cuchillo pero la persona también se la mata si no se le da alimento entonces hoy están utilizando muchas sectas protestantes el estilo de invitar a conferencias bíblicas vamos a invitar a unas conferencias bíblicas o unas conferencias para salvar tu matrimonio por favor una pareja que esté en problemas ¿cómo no le va a llamar la atención un mensaje de unas conferencias que son para qué? para salvar el matrimonio ay para salvar el matrimonio entonces güey ¿y quién da esas conferencias? esas conferencias las da el pastor Pepe Pérez ah Pepe Pérez pero esos protestantes no, no él no se mete con nada de eso no se mete con nada de eso simplemente le va a dar consejos para que usted salve su matrimonio lo único él no se mete con las ¿ve? la técnica así es el contraste de las dos técnicas la una es la técnica de la manopla el garrote la iglesia es suya la gran prostituta y ya la fue la gran prostituta y así como dijo el mexicano híjole entonces esa es una técnica de las sectas pero la otra es más sutil pero es más penetrante entonces vamos a las conferencias y la persona asiste a las conferencias bíblicas y en las conferencias bíblicas citan el libro de los proveedos vamos a mirar como es una buena esposa ahora vamos a ver como es un buen esposo ahora vamos a ver cuál es la familia que Dios quiere tú no sientes nada raro tú no sientes que te estén atacando nada no te están hablando mal del papa pero lenta e imperceptiblemente te vas entrando en ese ambiente te vas entrando en ese lenguaje bueno quienes han recibido bendición con estas conferencias quienes han recibido bendición por favor levantar la mano pon el mundo claro levantar la mano yo me siento bendecido si ustedes quieren que esta bendición permanezca en sus vidas ustedes tienen que aceptar a Jesucristo entonces vamos a tener un retiro espiritual ya le dan a uno otro pasito para que ahora voy a aceptar a Jesucristo y lo más grave de eso no es lo que dicen sino lo que callan nunca te van a hablar de la eucaristía nunca te van a hablar de la confesión nunca te van a hablar del sucesor de Pedro nunca te van a hablar entonces la fe en la eucaristía en la confesión en el ministerio del papa en la intercesión de la Virgen María esa fe se va muriendo se muere no por garrotes sino por inanición se muere por falta de alimento de modo que después de alrededor de unos cuatro meses a un año de estar asistiendo a esas conferencias ya a ti te da lo mismo ir a la misa que al culto ya es lo mismo y hay mucho católico que está en esas yo voy los jueves voy a la misa donde el padre tal que hace unas sanaciones muy bonitas y lo que no me cura el padre tal me lo cura el pastor tal ya si fallan los dos me voy a tocar donde el grupo pero ya será otra cosa así es la gente así es la gente y así van saltando de un grupo al otro entonces ojo con las sectas las sectas siempre tienen el mismo mensaje donde puede uno prepararse en internet es completamente gratuito esa página es muy buena apologética católica punto ver para ver el tema de la virgen el tema de la biblia el tema de la tradición el tema del papa el tema de la eucaristía yo no puedo presentarles aquí todos esos temas en cinco minutos pero la persona que dirige esa página a la cual considero mi amigo es un venezolano un laico muy bien preparado muy bien preparado a raíz de su apellido muy bien preparado realmente le ha prestado un gran servicio a la iglesia católica apologeticacatolica.org otra que es muy buena para instruirse en muchos tiempos es la página corazones corazones.org que la dirige un padre Jordi Rivero en el estado de la Florida en Estados Unidos muy buena página corazones se llama corazones.org esa página tiene tantísimas cosas en su portada de entrada que uno le puede perder usted busque minuciosamente una parte que se llama diccionario que se llama enciclopedia y usted verá todo lo que le aclara ahí por supuesto el catecismo de la iglesia católica en la página del Vaticano la página del Vaticano ¿cuál es? vatican.va vatican.va v mejor dicho vatican.v vatican.v corta o v que llamamos vatican.va esa página es la página oficial de la Santa Sede y tiene una sección que se llama textos fundamentales y dentro de los textos fundamentales está enterito el catecismo de la iglesia católica muy bueno muy muy bueno obviamente entonces para aprender sobre sacramentos para aprender sobre oración para aprender sobre lo que es nuestra fe la página del Vaticano excelente la página del catecismo perfecto yo les recomiendo esas tres también en mi propia página he resuelto centenares de preguntas con el auxilio de Dios si ustedes entran a mi página que es fraynelson se escribe con una sola palabra fraynelson.com o sea la página se escribe así no es que mi nombre sea fraynelson mi nombre es Nelson fraynelson.com se llama la página tiene una sección que es de preguntas y ustedes verán que son centenares de cosas que me han preguntado muchas de esas preguntas les pueden servir a ustedes sobre todo para temas en los que hay mucha confusión temas menos conocidos temas en los que se necesita cierta orientación entonces con que nos quedamos con esto en las sectas con que las sectas quieren a toda costa atacarnos con el tema de la imagen las imágenes la virgen no se que porque atacan eso uno se pone a pensar por ejemplo los protestantes realmente un protestante que gana con hablar mal de la virgen que gana que se le quita a la gracia y la gloria de Dios con reconocer el amor del señor en la virgen maría que se le quita a ese protestante que se le daña a él nada pero ellos necesitan atacar las virgen la virgen y atacar las imágenes ¿sabe por qué? porque necesitan demostrar que ellos son distintos a la iglesia católica y que ellos son mejores que la iglesia católica porque obviamente si ellos se presentan enseñando lo mismo que la iglesia la gente no se les convierte entonces para que haya conversión tiene que haber diferencia y para que haya diferencia ellos tienen que afirmar que creen cosas que nosotros no creemos o que nosotros creemos cosas que ellos no creen pero es una cosa muy chistosa que uno de los grandes iniciadores del movimiento protestante Martín Lutero era un grande voto de la virgen entonces ellos son contradictorios entre ellos el problema de ellos no es celo por la palabra de Dios no el problema de ellos es que necesitan ser distintos de nosotros para ganar adeptos y detrás de eso viene entonces la platica es una cosa muy dramática que los protestantes el movimiento protestante empezó en el siglo 16 como un movimiento de fidelidad a la Biblia y ahora los primeros que están aceptando matrimonio homosexual son los protestantes si si señora las iglesias luteranas en el país Dinamarca se utilizan para casamientos de lesbianas y la persona que bendice es un pastor o pastora evangélica o luterana entonces para que nos demos cuenta de como en realidad lo único que interesaba era separarse de la iglesia católica a cualquier costo y ellos por separarse de la iglesia católica utilizan cualquier recurso realmente el protestantismo es un mundo tan triste parece alegre y parece exitoso pero es un mundo tan triste porque es un mundo de apariencia porque no tiene consistencia porque están cambiando continuamente cuando yo era niño únicamente existía la técnica del garrote entonces el sacerdote es un ser repugnante corrompido que no sirve sino para engañar a la gente esa era la versión cuando yo era niño pasa el tiempo y ahora en la época en la que estamos resulta que en muchos grupos protestantes ya tienen lo que llaman la santa cena con copita de vino con pedacito de pan a veces el pan como que parece como una arepita a veces la arepita como que parece una hostia a veces la copita como que parece un cáliz y entonces lo que están haciendo es curar a los católicos su nostalgia porque claro la gente entraba allá pero la gente le seguía haciendo falta la misa entonces para que no extrañen la misa católica les inventan una santa cena a mi me parece tan triste eso tan triste o sea que hay en el corazón de un pastor protestante que sabe que lo que se está inventando porque es un invento de su cabezota que lo que se está inventando es simplemente para que no se le dañe el tinglado porque no se dañe el negocio recuerden corazones.org apologeticacatolica.org fraynelson.com son algunas de las cuentas recomendadas también existe una página que se llama católico católico en inglés se dice catolic c-a-t-h se escribe con t-h catolic catolic.net n-e-t si quieren la versión en español tocan lo siguiente la letra e luego la letra s es.catolic.net tiene centenares de artículos buenísimos 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 la página de así prensa es más o menos buena yo mismo los he apoyado varias veces yo difundo muchas cosas de asiprensa.com en términos de fidelidad a la iglesia no tengo nada que quejarme pero en el tono excesivamente agresivo que ellos toman en algunas oportunidades y especialmente en algunos de los programas de audio y de televisión que emiten me parece que así no es esa es la razón por la que yo le hago menos propaganda a asiprensa en términos de doctrina estamos correctos pero si acaso mi querido amigo Alejandro Bermúdez que es el dirigente de asiprensa llega a escuchar eso estas palabras querido Alejandro se puede decir la verdad y no hay necesidad de agredir no hay que pagar con la misma moneda y asiprensa se ha vuelto demasiado agresiva demasiado Dios quiera que corrijan el rumbo porque no es propio de nuestra fe católica obrar así de todas maneras en términos de enseñanza católica muy bien todo asiprensa.com católic.net hay una mira aquí están diciendo que tienen una parroquia que tienen una página web la página de aquí vamos a dar la dirección Escuela de la fe parroquia SR de los milagros así seguido miren www pum se toma aire Escuela de la fe parroquia SR de los milagros punto com esa es una página donde también seguramente encontrarán muy buenas referencias muy buenos enlaces bueno esas son las sectas pasemos al tercer punto y la página Mercaba es buena pero los comentarios litúrgicos y bíblicos y bíblicos a veces dejan mucho que desear porque yo reúne tanto tanto material que a veces me parece que debiera escoger más se llama Mercaba sin la tilde o sea que se escribe Mercaba Mercaba se pronuncia M-E-R-C-A B grande A punto O-R-G muy buena pero por lo menos en los comentarios bíblicos y los comentarios litúrgicos en mi concepto no es totalmente no es 100% fiable porque ellos copian de muchas partes supongo que con permiso pero varias veces me he encontrado con unos comentarios sobre todo comentarios bíblicos que yo digo esto no es lo más recomendable por eso no está en la primera línea de mis recomendados bueno seguimos hemos hablado de ateísmo hemos hablado de señas tenemos que decir algo sobre nueva era la nueva era es un conjunto de doctrinas que rayan con la filosofía con la religión con la brujería con el culto una serie de doctrinas que básicamente lo que quieren es descubrir la dimensión mágica del cosmos y la dimensión mística de la persona lo mágico y lo mistérico son dos palabras muy importantes en la nueva era donde ustedes oigan la palabra magia o donde ustedes vean que hay un lenguaje que tiene ese aspecto apártense no toquen eso entonces la manera como la nueva era habla es siempre como queriendo mirar al mundo algo así como una realidad que es aparente pero que esconde una realidad más profunda luminosa compleja fascinante en la que todo se unifique vamos a comentar sobre la nueva era hay muy buenas explicaciones por ejemplo en la página corazones yo aquí lo que les voy a decir es absolutamente insuficiente usted no se vaya a quedar con lo que yo voy a decir aquí que son tres palabras documentes bien sobre la nueva era en la página recomiendo muy especialmente la página de catholic punto net y la página de corazones esas dos son buenísimas buenísimas sobre todos los temas de nueva era yo lo que voy a comentar aquí son las tres avanzadas de la nueva era aquí llamamos avanzadas cuando un ejército quiere hacer una incursión en territorio enemigo lanza una avanzada es decir un pelotón o una parte del ejército que va a tratar de agarrar que va a tratar de conquistar terreno nuevo eso se llama una avanzada la nueva era tiene tres grandes avanzadas primera el tema de los ángeles miren casi todo mucho más del 99% de los que ustedes vean que les llegue por internet de los ángeles te mando mi ángel un ángel me dijo del ángel de no sé qué los nombres de los ángeles fotos de ángeles que además son repugnantes esas fotos de ángeles porque la mayor parte de esas fotos de ángeles son fotos de mujeres sensuales fotos de mujeres a veces en actitudes obscenas o pornográficas a las cuales les ponen unas alitas les ponen una coronita y eso se supone que es un ángel es una cosa completamente diabólica entonces los ángeles hay una manera correcta de hablar de los santos ángeles esa manera correcta la encuentran ustedes en el catecismo de la iglesia católica yo les pido este favor porque nuestro tiempo es muy limitado si usted quiere saber qué es lo que la iglesia piensa de los santos ángeles por favor por favor vaya al catecismo de la iglesia católica lo que se salga medio milímetro de ahí es basura y es veneno que se salen nombres de ángeles los únicos nombres de ángeles que la iglesia católica tiene autorizados los únicos que se deben utilizar son los que están en la biblia es decir y miguel miguel gabriel y rafael de hecho estamos muy cerca de la fiesta de los santos ángeles santos arcángeles pero resulta que hay literatura apócrifa que utiliza otros nombres de los cuales el más conocido es uriel uriel y entonces también estará gabael y también estará recontrael entonces todo nombre de ángel que se salga de miguel a gabriel y rafael no me interesa yo vi una foto en internet de una tumba y en la tumba hay una lápida y la lápida dice mudió por no reenviar los diez correos yo les digo una cosa yo les digo una cosa ese cuento de que yo tengo que reenviar correos jamás a usted le llega un correo que dicen que te mando un ángel me dijo que te dijera hay unos que son de una cosa tan tan repugnante le revuelve uno el estómago le da uno con macidez eso daña la vesícula por ejemplo hay veinte ángeles diez están durmiendo cinco no se compren y hay uno que está leyendo esto miren cuidado esto los sacerdotes resulta que los sacerdotes han cometido el error algunas veces en los funerales de bebés de decir ya tenemos un ángel lea el catecismo en la iglesia católica los seres humanos son seres humanos por toda la eternidad los ángeles son ángeles por toda la eternidad esa idea de que un hombre se vuelve ángel o de que un ángel se volvió hombre no mujer menos entonces entonces esa idea de que los bebés se vuelven ángeles que ahora tengo un angelito no no es un angelito usted tiene un bebé usted tuvo un bebé y su bebé murió lo encomendamos a la misericordia de Dios para que viva por toda la eternidad como ser humano que contempla en plenitud el rostro de Cristo amén eso es lo que usted tiene usted no tiene ningún ángel ay mi angelito ningún ángel señora ningún ángel y que hablarle duro bueno hay que tener un poco cariño también pero eso de que la gente se vuelva ángel eso no es cierto el ángel de la guarda por supuesto por supuesto el ángel de la guarda por supuesto está clarísimo por supuesto no es buena idea no está prohibido por la iglesia pero no es buena idea darle nombre al ángel de la guarda ¿por qué? eso tiene una explicación larga pero tratemos de dar la versión cortica supongamos que yo le doy un nombre a mi ángel de la guarda eso no es que esté mal pero muy fácilmente voy a tener la tentación de contarle a mi buena amiga Irma aquí presente el nombre de mi ángel entonces así se empieza una devoción que es incorrecta porque resulta que los nombres son llamados al mundo espiritual y cómo puede estar segura ella de que al decir ese nombre está invocando al ángel exacto y preciso dado que la experiencia que yo tengo con mi ángel de la guarda seguramente no la tiene ella entonces si existe el nombre y no existe la experiencia muy probablemente estoy invocando lo que no es entonces teóricamente si una persona le da nombre al ángel de la guarda y si ese nombre lo utiliza únicamente para recordar las obras que la providencia de Dios ha hecho con su ángel de la guarda en la propia vida teóricamente eso no tiene ningún daño pero el peligro es la tentación de empezar a difundir ese nombre y a crear equívocos en otras personas se ha estado descubriendo mucho la película el gran milagro es como muy didáctica no sé si Ray la ha visto conozco un poco de la película sí pero coméntanos Padre Santi es decir el concepto porque aparecen muchos ángeles allí aparece el ángel de la guarda aparecen muchos ángeles entonces creo que la gran mayoría de los que estamos aquí la hemos visto a mí me parece que el hablar con abundancia de los santos ángeles de los ángeles que adoran la eucaristía de los ángeles que adoran la cruz eso está bien porque de hecho nuestra vida tiene muy cerca a los santos ángeles y grandes santos han sido especialmente devotos de los santos ángeles que están muy cerca de nosotros entonces fíjate que nosotros por ejemplo en la santa misa siempre decimos y por eso te alabamos con tus ángeles y con tus santos santos santo ve en cada eucaristía recordamos que ellos están ahí o sea que el papel de esta intervención mía no es quitar fe en los ángeles ni en el ángel de la guarda ni en los santos arcángeles de hecho la enseñanza de santo tomás es que hay infinitamente casi infinitamente más ángeles que seres humanos son abundantísimos pero cuidado con los nombres cuidado con el tema de los nombres hay otra pregunta pero definitivamente entonces es importante que tengamos más en cuenta nuestra oración el acudir a esos ángeles que están con nosotros si son tan reales si están alucinados por supuesto invocar a los santos ángeles custodios por ejemplo para que nos acompañen a la oración si yo voy a hacer un rato de adoración al santísimo llamar a mi santo ángel custodio para que me acompañe a adorar a Jesús precioso voy a hablar con una persona yo puedo pedirle al santo ángel de esa persona que le ayude y que le inspire los pensamientos a esa persona correcto está muy bien hecho yo no quiero destruir la fe en los ángeles precisamente lo que quiero es que distingamos la enseñanza católica de las confusiones propias de la nueva era otra pregunta madre y la revelación es que le hizo la Virgen a Catarina Rivas usted ayer yo entré a su correo y pues tiene aquí no sé que nos puede dar sobre eso yo en cuanto a revelaciones privadas sigo la línea en general crítica y escéptica que tiene la Iglesia Católica es decir que para mí la aparición es como Fátima o como Lourdes que han tenido una aprobación tan amplia en la Iglesia Católica aprobación que nunca es obligación de creer ojo con eso nadie está obligado a creer en revelaciones privadas esas yo las puedo admitir y algunas veces hago alusión a Fátima o a Lourdes aparte de esas nada en cuanto a mí si un día la Iglesia se pronuncia sobre Catalina Rivas quizás yo lo consideraría no estoy diciendo que sea mentira estoy diciendo para la predicación no necesitamos eso y como muchos de esos temas son controvertidos y como es muy difícil saber hasta dónde es voluntad de Dios y hasta dónde son ideas de Catalina Rivas y ese es el discernimiento largo y complicado mientras este discernimiento no se haya hecho yo no creo que sea útil predicar revelaciones privadas por la misma razón teniendo mucho respeto a todo lo que Dios ha hecho por ejemplo a través de Medjugorje ustedes se dan cuenta que yo nunca le hago ninguna propaganda a Medjugorje nunca es posible que haya gente que haya recibido cosas maravillosas si es de Dios eso perseverará pero mientras llegue el discernimiento largo y complicado para saber qué tanto de Medjugorje es verdad y qué tanto es idea de estas personas mientras ese discernimiento no lo haya hecho la iglesia yo digo predicar eso no ayuda tanto porque engendra más bien duda y polémica en otras personas entonces yo creo que a la hora de afianzar uno su fe y a la hora de predicar quedarse uno con lo que es alimento sólido quedarse uno con la palabra de Dios la gran tradición de nuestra iglesia católica y lo que enseña el magisterio pero tratemos de no salirnos del tema estamos en lo de nueva era que dice ya tú tenías otra pregunta si claro son criaturas espirituales dale una lectura es precioso lo del catecismo a la iglesia católica dice eso mira dice que son criaturas espirituales creadas por Dios espirituales quiere decir que no hay nada corporal en ellos criaturas espirituales creadas por Dios se les llama también inteligencias separadas separadas porque están separadas del cuerpo o sea no tienen cuerpo que más podemos decir de ellos que cada uno de ellos es distinto de los demás que no son seres humanos que tampoco nosotros nos volvemos ellos es muy lindo realmente nuestra teología católica sobre los ángeles es bellísima y no hay necesidad de enverenarse con los ángeles que son falsos de la nueva era si ustedes entran a una librería hoy por hoy verán que la inmensa mayoría de los libros de ángeles son pura nueva era de 100 libros 98 99 son de nueva era y el otro no se alcanza a leer así que es casi imposible hoy por hoy comprar una cosa buena de ángeles es casi imposible una excepción es un libro que sacaron los padres de la santa cruz que se llama el devocionario de los santos ángeles yo lo conocí en un librito azulito como de este tamaño como de este tamaño ese librito azulito se llama el devocionario de los santos ángeles es bueno ese libro es bueno y tiene cosas perfectamente aprobadas por la iglesia yo creo que si yo no lo conozco pero creo que si por lo que conozco de ese movimiento creo que si sobre ángeles tres avanzadas sigamos sigamos por favor tres avanzadas de la nueva era uno son los ángeles otro es la meditación ese es un problema gravísimo de la meditación ¿por qué? porque hoy por hoy mucha gente lo que se imagina que es meditación es que simplemente respirar profundo ponerse en posición del otro y desocupar la mente poner la mente en plan no el Papa Juan Pablo II en el libro cruzando el umbral de la esperanza da esta explicación preciosa para nosotros los cristianos la oración es encuentro diálogo la oración cristiana no es un vacío es un lleno la oración que no es oración la meditación que no es meditación budista que es la de la nueva era que es la del budismo como Zen siempre es mente en blanco mente en blanco que ya les conté que en algunos lugares ahora ya cambian dicen en negro mente en blanco esa es la nueva era esa es ese es el budismo mente en blanco cuando usted vaya donde un médico cuando en una jornada encuentro seminario de su empresa salga ya un fulano y les diga bueno vamos a hacer un ejercicio de relajación mmm empezó mal siéntense derechitos respiren profundo pongan su mente en blanco en ese momento usted tiene que sentir van a atacar mi fe tienen que encenderse de todas las alarmas porque sabe que significa mente en blanco mente en blanco significa no te defiendas que es exactamente lo mismo me perdona la comparación brutal que voy a hacer es exactamente lo mismo que si una persona te fuera a violar me perdona me perdona la comparación una persona te fuera a violar y te dijera relájate y disfrútalo eso es exactamente mente en blanco mente en blanco quiere decir no te defiendas mente en blanco quiere decir no pienses no razones no distingas jamás jamás de jamás de jamás ustedes se sometan a un ejercicio de mente en blanco nunca nunca y si le van a hacer ese ejercicio como le pasó a una amiga mía que ella era gerente de un banco y entonces el banco es que las empresas se tienen muy bien y esto hizo la nueva era y entonces en la empresa organizaron un seminario de motivación con el gran conferencista y motivador profesional Pepito Pérez obviamente nombre cambiado llega ya Pepito Pérez y empieza a decirles mira dentro de ti hay un gran potencial tú tienes que sacar las reservas de tu energía hacerte uno con el cosmos deja esas tensiones vamos a hacer el ejercicio siéntense derechitos ahí empieza la cosa tú tienes que saber a mí nadie me va a manipular mi mente es que esta es la pelea por la mente entonces esta señora amiga muy apreciada le iban a hacer eso en la empresa ¿qué hizo ella? de inmediato invocar la Santísima Sanja de Cristo Cristo protégeme Cristo lávame Cristo cuídame Señor Jesús cuídanos no permitas que nos hagan esto oye ustedes no van a creer lo que pasó eso es un testimonio muy interesante el motivador el gran motivador motivador internacional Pepito Pérez a no sé cuántas empresas les había hecho eso mente en blanco y no sé qué y después de un rato él mismo dijo no sé qué pasa como que no hay conexión fíjese el lenguaje pura brujería por no decir satanismo pura brujería porque cuando te dicen mente en blanco lo que te están diciendo es relájate y disfrútalo mientras te violo tu mente ese es el problema usted no sabe qué cosas se están invocando cuando usted tiene su mente en blanco y entrese lo que sea razón por la cual yoga y cosas de esas jamás todo lo que sea todo lo que sea mente en blanco no y esto es la invitación para que seamos muy valientes porque es que tristemente algunos colegas sacerdotes ustedes han sido desorientados por ellos porque agüita de colores porque carboncito no sé qué y que tengamos la lentidad de decirle Adri se está equivocando velas entonces el yoga por ejemplo el yoga teóricamente el yoga debería ser un ejercicio puramente físico que ayudara a la relajación y yo que a menudo tengo esta espalda por estar trabajando en computador por estar corriendo por todas partes por estar metido en un avión siete horas yo necesito ciertamente a veces un buen masaje yo necesito ciertamente relajación pero mente en blanco jamás ustedes nunca se van a someter a eso y jamás asistan a una clase de yoga porque usted no tiene ni idea de qué significan los nombres que utilizan para las postulas yoga usted no tiene ni idea usted no tiene idea de a quién están llamando cuando utilizan esos nombres entonces yoga y relajación y ese tipo de cosas no la única relajación que cabe para un católico la única relajación posible es que una persona que usted sepa quién es y qué fe tiene le va a hacer un masaje a usted eso sí yo no estoy diciendo que uno no necesite alguna vez una relajación un masaje lo que sea pero eso el cuento de que se van a meter con mi cabeza y con mi mente a mí nadie me toca mi mente mi mente es de Jesucristo ten mucho cuidado con eso de la meditación porque eso está metido en todas partes imagínese que yo en el año 1981 pertenecía al primer grupo de colombianos que hicimos olimpiadas de matemáticas años después en las mismas olimpiadas de matemáticas se estaban llevando meditadores se estaban llevando no sé qué para distensionar a los muchachos a que empiecen con el cuento y la mente en blanco y todo eso tercera avanzada de la nueva era la prosperidad todo te va a salir bien tus palabras atraen tu suerte el éxito está a la puerta y a quien no le atrae eso yo les digo una cosa Dios nos quiere bendecidos y hay momentos de éxito pero también hay momentos de cruz el que venga a ofrecerte llámese secta protestante o llámese movimiento de nueva era que venga a ofrecerte prosperidad y prosperidad y más prosperidad serás tan próspero que casi no te lo vas a poder creer ese es el peligro de los multiniveles llámese Herbalife llámese Amway o llámese como se llame cuál es el peligro de los multiniveles los sistemas de marketing multinivel el problema no son los productos los productos suelen ser buenos el problema no es ese el problema es la ideología que te vas metiendo de que es tu mente la que domina todo la prosperidad me va a llenar es que ya siento el dinero ay ya está a punto está a punto de llegar la plata cuidado cuidado con eso es idolatría idolatría entonces las tres avanzadas de la nueva era es que nos hemos demorado mucho nos hemos demorado mucho los ángeles la meditación y la prosperidad terminamos y después fuera de cámara les comentamos si acaso algunas preguntas cuarto punto porque a mí le dijimos ateísmo sectas nueva era humanismos incompletos gracias a Dios ese tema es breve los humanismos incompletos son las propuestas sociales o políticas que prescinden del nombre de Dios y prescinden de la gloria de Dios típicamente los movimientos socialistas típicamente los movimientos sindicalistas hay que tener gran cuidado gran cuidado con eso que debe hacer un católico un católico debe tener una enorme sensibilidad hacia el tema social por supuesto por supuesto debemos tener una gran sensibilidad hacia el dolor de nuestros hermanos y por consiguiente una gran sensibilidad en contra de la injusticia pero una cosa es que yo me oponga a la injusticia y otra cosa es que yo me matricule en una ideología que niega a Dios no hay que tener mucho cuidado con eso y resulta que los movimientos de tipo socialista los movimientos de tipo llamado progresista van avanzando en todo el mundo y detrás de ellos viene una agenda abortista viene una agenda de matrimonio gay viene una agenda de promiscuidad viene una agenda de corrupción de la juventud mire usted a donde llegan los movimientos a donde llegan los partidos llamados progresistas llamados socialistas y usted verá que siempre es esa agenda el nombre no es lo que nos interesa aquí por ejemplo en España teóricamente teóricamente el llamado partido popular se supone que era más respetuoso de los principios de la iglesia mentira mentira los primeros que ampliaron que entraron y que ampliaron el aborto en España el PP el partido popular son una porquería entonces no hay que guiarse que si se llama liberales malos si se llama conservadores buenos no no hay que guiarse por eso uno lo que tiene que hacer en los movimientos sociales en los movimientos políticos es ver cuál es la plataforma que tienen de pensamiento y qué es lo que realmente creen tristemente si ustedes hacen ese ejercicio verificarán lo mismo que yo que prácticamente hoy no hay que escoger ¿qué tiene que hacer el católico a este respecto? empezar a apoyar en los estados más bajos es decir ediles concejales etcétera personas que uno conozca y que uno vea que más o menos son favorables es decir favorables al pensamiento cristiano y de la iglesia es decir que en este momento de la historia nos toca a los católicos reconstruir la política de abajo para arriba pensar uno que va a llegar un presidente super católico que va a hacer maravillas es muy difícil nos toca reconstruir la política de abajo hacia arriba recientemente el Papa Francisco hablaba de esto de la necesidad de católicos que entren en la política conservando limpia su conciencia no hay otra alternativa entonces los humanismos incompletos son aquellos que tratan de hacer propuestas supuestamente en favor de los pequeños o los pobres pero el precio que ellos piden es la cabeza de la iglesia católica que se quiten los principios católicos es inadmisible para nosotros hermanos este es un tema supremamente grande de lo que hemos dado aquí son rudimentos y lo que hemos dado aquí es una motivación acuérdense que esta parroquia tiene múltiples actividades para que ustedes sigan formándose en la fe ahora ustedes entienden porque lo que dijimos en el retiro grande en el retiro general el católico que no está avanzando se lo están tragando vivo si tú no estás ganando gente para Cristo es que alguien te está ganando para el enemigo así de sencillo si tú no te estás formando en la fe quiere decir que estás perdiendo la fe así de sencillo esa época en la que uno creía que para ser católico bastaba con la misa cada ocho días eso se acabó hace rato hoy el católico necesita su misa ojalá todos los santos días y necesita formación ojalá todos los santos días porque el ataque es diario como decía un sacerdote un gran misionero decía como vamos a descansar nosotros en la defensa de la gloria de Cristo si no descansa el demonio atacando su iglesia nosotros no podemos descansar en esto tenemos que estar alertas y yo pienso sobre todo los que tienen sus hijos los que tienen sus hijos ustedes tienen que preguntarse los que tienen niños ojalá pequeños háganse esa pregunta mi hijo va a tener la misma fe que yo esa pregunta no se le hicieron algunos de los mayores y por eso tenemos gente que fue católica y ya los hijos son cualquier cosa menos católicos los que son papás acuérdense de eso Dios les dio unos hijos para que ustedes se los devolvieran a él santos si los hijos si los hijos que Dios te dio no están encaminando hacia la santidad yo no quiero decirte para que lugar van pero es un lugar muy profundo muy oscuro y muy caliente para donde van tus hijos si tus hijos no van para el cielo si no los estás orientando para el cielo entonces los papás en que se consuelan esa es la felicidad mi a soltar la expresión que voy a decir ahora los papás en que se consuelan esos son buenos muchachos esos hijos son buenos pues si un poquito yo veo que por ejemplo mi hija pues si es verdad que tuvo una andanada de abortos pero ya ella ya ella como que entró en razón mi hijita no mi hijita buena muchacha buena muchacha el otro pues si resultó un poco drogadito pero después de que lo sacaron de la cárcel que ha hecho él después de que salió de la cárcel bueno si mató uno pero digamos lo mató rápido si o sea no fue una cosa cruel buen muchacho los papás es a toda costa justificar a sus hijos y que sus hijos son buenos y que aquí no pasa nada y entonces ese es un problema cuando uno vive en un clima tan delicioso y así tan relajado como este entonces a uno no le ve problema nada entonces la vida está bien y entonces la vida la vida pasa y la vida se acabó y cuidado va saliendo usted el calor de Santa Marta para otro calor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es el principio de siempre por los hijos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo